Hola, me llamo Mari Marquis que es mi hermanito Cristian que es mi hermano. Yo y él venimos a trabajar y nos cambiamos en la fundación y de ahí nos vamos a trabajar y máximo trabajamos hasta las 11 de la mañana. A ver, a mi me ha pasado la primera vez que iba a lustrar, me he sentado en mi puesto y de ahí un señor se ha acercado y me ha dicho lustrame. Le estaba luchando, a mi mamá la medias la he pintado y el señor se ha empezado a reñir, diciendo que acaso vos no lo vas a comprar mi medias, acaso vos no lo vas a lavar, así. Cuando no hay trabajo estamos sentados, aburridos y hay veces no hay mucho. Gracias. 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 El motivo es que a mi hermana le está saliendo manchas blancas en el rostro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Desde cuándo ha aparecido esto? Desde el anterior mes. Podríamos estar hablando de honguitos, de una micosis, honguitos en la cara, pero vamos a revisar para confirmar, ¿ok? Entonces pasaremos a la familiar. Listo, ¿solo tienes en la cara o tal vez hay alguna otra parte del cuerpo? No, solo en la cara. Solo en la carita. A ver, vamos a ver un momentito, ¿puedes remandar las mangas? ¿Se puede? A ver, eso. Entonces, con eso vamos a estar mejor, Cristian. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta a todas? ¿Nada? Listo. Entonces, adelante. De ahí nos volvemos, almorzamos y luego nos vemos a la media educativa. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.